Ahora vamos con el otro, con la pandemia que tiene al mundo y al país, a México, dividido y sí, en pánico. Desde que inició esta epidemia en China, cuando solo había 44 casos en el mercado de Wuhan, en China produjimos tres documentos técnicos que son indispensables. Aunque esos son muy alarmistas o notorios en los medios de comunicación, no hay ningún fundamento científico. Y frente al pánico que viven otros, están las autoridades diciendo prudencia, responsabilidad y prevención. A ese llamado, por supuesto, que nos sumamos. Esto es lo que sabemos del coronavirus. México suma más casos positivos de COVID-19. Para efectos del corte son 15, pero efectivamente sabemos que hay un caso positivo más, que será el caso 16, que es este caso asociado a importación. En la Ciudad de México se contabilizan cinco casos. El Estado de México registra tres contagios, Puebla y Querétaro dos, mientras que Chiapas, Nuevo León, Coahuila y Durango uno respectivamente. El director general de Epidemiología, José Luis Alomía, reveló que la persona contagiada de coronavirus en Sinaloa es el primero que se ha recuperado totalmente. La Secretaría de Salud Federal reiteró que actualmente se mantiene la fase 1 de la pandemia. Sin embargo, se prevé que hacia finales de marzo inicie la fase 2. Si tomáramos la experiencia directa de los países que comenté, en Europa o el de Estados Unidos, es probable que tuviéramos 30 días de lapso. Esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria. La fecha que se dio es una aproximación matemática. Todos los modelos matemáticos obviamente tienen cierto rango de error. Entonces se tiene que tomar con la debida precaución. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que el gobierno de México, a diferencia de otros países que han cerrado sus fronteras y restringido vuelos, no actuará de esa forma. No se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México. Ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. Estar alarmados afecta también, aunque suene raro, bueno, no sé qué tan raro pueda sonar para la población, pero afecta también el sistema inmunológico. Baja las defensas, como se dice comúnmente. Yo creo que lo importante es estar informados, es estar continuamente enterados de lo que pasa en nuestro país y además acatar las medidas que se están proponiendo, porque esto posiblemente no se quede en estas medidas, sino vayan escalando poco a poco. Por lo pronto, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, anunció que el tianguis turístico, que se realizará en Yucatán, será pospuesto. Hemos decidido posponer la 45 edición del tianguis turístico, que ahora se habrá de celebrar del 19 al 22 de septiembre. Esa fecha es la acordada, porque así conviene a las tarifas y a los cupos para seguir con el mismo éxito que se tenía. La UNAM anunció que a partir del 23 de marzo, se suspenderán todos los eventos que congreguen multitudes, como seminarios, simposios, eventos deportivos y hasta entregas de diplomas. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey también anunció que cancelará clases presenciales en preparatoria, profesional y posgrado a partir del martes 17 de marzo e iniciará programas virtuales desde el lunes 23. En el mundo, los casos confirmados de coronavirus suman 131.479 en 116 países y 4.925 personas muertas. En China, autoridades sanitarias reportan 15 contagios nuevos en las últimas 24 horas, junto con 11 fallecimientos. En total, hay 80.793 personas infectadas y 3.169 decesos. Italia, el segundo país más afectado después de China, registra 2.651 nuevos casos en las últimas 24 horas, hasta llegar a 15.113 personas contagiadas y 1.016 muertos. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció el cierre de escuelas para frenar el coronavirus. En este país se han confirmado más de 2.800 casos y se han registrado 61 muertes. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está en aislamiento después de que su esposa dio positivo por coronavirus tras regresar de un viaje al Reino Unido. El matrimonio se encuentra recluido en su domicilio. En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró estado de emergencia en la ciudad y adelantó que las medidas excepcionales que se están tomando para frenar el coronavirus podrían extenderse a meses. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue sometido a un análisis luego de que su jefe de comunicación diera positivo al COVID-19. Este funcionario formó parte del equipo que viajó el pasado fin de semana a Estados Unidos y participó en las reuniones que mantuvo Bolsonaro con Donald Trump. La Casa Blanca aseguró que ni Trump ni el vicepresidente Mike Pence tuvieron mucha interacción con él. La ceremonia de encendido de la llama olímpica en Grecia se realizó sin público, mientras que la FIFA pospuso los Juegos de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2022. Y nuevamente los mercados internacionales volvieron a desplomarse por la epidemia del coronavirus. En Europa, las bolsas terminaron en rojo. París perdió 12.28%, Frankfurt 12.24%, Londres 9.81%, Milán 16.92% y Madrid 14.06%. En Estados Unidos, Wall Street tuvo su peor día desde el lunes negro de 1987. Dow Jones cayó 9.99%, el Nasdaq 9.43% y el Standard & Poor's 9.51%. La bolsa mexicana de valores otra vez se contagió y retrocedió 7%. Al finalizar la jornada cambiaria, el peso mexicano se salvó de su peor cierre, tras el anuncio sobre subasta de coberturas. De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio cerró en 21 pesos con 64 centavos. En Ventanilla Bancaria, el billete verde se cotizó en 21.95 pesos. Los precios del petróleo también se desplomaron. La mezcla mexicana de petróleo se cotizó en 23.58 dólares por barril, el West Texas en 31.50 dólares y el Brent de referencia en Europa en 32.22 dólares. Durante esta madrugada, la Secretaría de Salud de Querétaro confirmó otro caso, con lo que suman ya 17 confirmados esta mañana. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pidió no politizar el tema. Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública, porque se cae mucha desinformación. Opinan todos, se vuelven expertos. Y desinforman, mienten. Entonces, todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos. Mexicanos llegaron a nuestro país provenientes de París, Francia. Algunos declararon que al llegar al aeropuerto no le informó a nada, nada a nadie de algún tipo de protocolo a seguir una vez que arribaron al aeropuerto. No se nos revisó absolutamente nada. Pasamos migración, llegamos a la zona de equipaje y pues pasamos las aduanas y listo. No hubo ningún control, ninguna explicación de lo ocurrido. En México hasta el momento, y esto es increíble, no se han cancelado festivales de música por el COVID-19. El Vive Latino se va a llevar a cabo este fin de semana en el Foro Sol de la Ciudad de México. Aunque la banda She Want's Revenge anunció que no se va a presentar por el riesgo de la enfermedad. Otra celebración que sigue en pie es la Feria de San Marcos en Aguascalientes, del 17 de abril al 10 de mayo, el Festival Pal Norte en Nuevo León tampoco se va a suspender. Allá Iguia Salea será la gran ausente, ya dijo gracias, bye. Aunque lo que sí se aplazó hasta septiembre, como vimos, es el tianguis turístico que tendrá lugar en Mérida para el mes de septiembre.